Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. La conversación de hoy vamos a conocer a Daniel Santos, ingeniero de software senior en Rivian, una compañía de vehículos eléctricos y tecnología automotriz en los Estados Unidos. Daniel empezó a estudiar tecnología en el ITLA desde bachillerato y cuenta con una licenciatura en ciencias computacionales de la Universidad de UMass Lowell. Tiene experiencia trabajando en industrias como la del producto electrónico, automóviles, blockchain, dispositivos médicos en compañía como IBM, trabajó en Sonos y también en Amazon Alexa. Hoy en día, Daniel se encarga de manejar la interconectividad de los sistemas automotriz en carros y tecnología de software en Rivian. Gracias a todos por nueva vez regalarnos de su tiempo y recuerden que la mejor forma de apoyarnos es dar un follow or subscribe en la plataforma que nos escuchen, así como compartir este podcast con todo el mundo que ustedes conocen, así como nuestra cuenta de Dominicans in Tech on Instagram. Vamos arriba, señores. Bienvenidos al episodio número 37 en Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Burnigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes y aquí estoy esta vez con dos grandes amigos, amigos, amigos. Michelle Aibar, la presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech y hoy tenemos a alguien especial con nosotros de guest co-host que es Roberto Herrera, que es presidente de la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana, la AmCham, así también como country manager de Inter Energy Holdings y de Evergo, que es la red de estación de cargas de vehículos eléctricos más grandes en República Dominicana. Hola, Michelle. Hola, qué equipazo tenemos aquí. Hola, Roberto. Hola, Jonathan. Hola, Michelle. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta aventura eléctrica hoy. Me tomé como cuatro cafés para ponerme eléctrico. Ay, me falta uno, sí. Bueno, señores, vamos a pasar de una vez a nuestro entrevistado, Daniel, que ya, como hemos cambiado el formato, ya no es leer sus reseñas, sino directamente saludarte. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Nosotros estamos súper contentos de tenerte aquí. Tener a alguien en una compañía tan innovadora como Rivian, del cual mucho hemos escuchado muchísimo sobre ella. Y la verdad que yo le había dicho esta parte a Michelle, la mejor forma de que pudimos conectar contigo. Que tú le pudiste dar like en la entrevista de Eva, persona que tú ni conocías, y que así conectamos. Así Jonathan de una vez te escribió, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Muy interesante. El poder de las redes, ¿no? Así es. Y eso nos hace sentir que el mensaje está llegando más lejos de lo que pensábamos, porque llegó hasta San José y California, en donde hay un dominicano por allá también, rompiendo la liga. O sea, que gracias por acompañarnos hoy. De nada. Vamos, de una vez, entrando en materia. Tú sabes, Daniel, tenemos varios segmentos en el podcast. El primero es de conocer a nuestro invitado a través de su dominicanidad. Nos gusta saber de dónde viene Daniel Santos, de dónde vienen tus padres, y cómo tú llegaste tan lejos como en San José, California. Sí, no, claro. Bueno, yo nací originalmente en Boca Chica. Mi mamá trabajaba en Boca Chica, y bueno, ahí fue que surgió la oportunidad. Mira, pero originalmente soy de Santo Domingo Este, donde le dicen Villa Tropicalia. Mis padres, mi papá es vegano, del Yabanal. Es un pueblito por ahí en La Vega. Y mami es de Santiago Rodríguez. Y entonces los dos emigraron a Santo Domingo. Y ahí entonces sí fue que se conocieron, pero yo sí, originalmente soy de Santo Domingo Este. Está bien. Pero con un corazón si va a ir. Ahí va. Con un corazón, con raíces si va a ir. Totalmente, de todos lados. O sea, que tú eras que lo he hecho. Ay. Ay, 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 no. Tú sabes, mi papá no era aguilucho. Ok. ¿Y de qué equipo tú eres? Eso yo no lo entiendo todavía, pero yo sí liceíta. Eso, muy bien. Bueno, Jonathan. Ok, perfecto. Yo nunca he dicho de... Mi mamá aguilucha, mi mamá aguilucha. Bueno, pero cuéntanos entonces un poco de ti. ¿Cómo era tu personalidad como joven? La verdad que hemos tenido más personas en tech del lado de negocios, en el podcast, que necesariamente personas técnicas, valga la redundancia. O sea, tú eres software engineer. Y cuando tenemos a alguien que es un software engineer, nos encanta escuchar cómo eran como joven, porque indudablemente siempre tienen una historia peculiar de qué les gustaba hacer de hobby, etcétera, etcétera. O sea, cuéntanos esa faceta de Daniel. Sí, tú sabes que yo tenía una computadora que... Y en esa computadora yo tenía un disco duro que yo cada vez que iba a visitar a mi papá los fines de semana, yo desconectaba mi disco duro y me la llevaba para la casa de mi papá donde había otra computadora, conectaba mi disco duro. Eso era cuando no había esos USB y todas esas cosas de tren, tú sabes, como estamos ahora. O el cloud. Pero yo cogía, yo literalmente abría mi computadora con algunos 7, 8 años, desconectaba mi disco duro, me lo llevaba en una mochila y lo conectaba en mi otra computadora ya en la casa de mi papá. Y en realidad ahí fue que yo empecé como a escruñar y siempre a tocar esa parte de la tecnología. También influenciado mucho por mi hermano, que siempre estuvo también involucrado en la electrónica, incluso hizo diferentes asuntos en ITLA, que ahí es algo que podemos ya hablar un poquito más tarde. Sí, yo me influencié mucho con él. ¿Hermano mayor? Sí, mi hermano, bueno, uno de ellos. No es el mayor mayor, pero con el que yo vivía, que recibía, que sí es mayor que yo. Entonces, sí, sinceramente, mi hermano fue el que me influenció mucho en esa parte de introducirme a lo que él hacía. Aunque él me hablaba cosas y yo no entendía nada, porque él me lleva 10 años. Yo no entendía nada. Yo lo escuchaba, a veces como que me dormía un poquito ahí escuchando asuntos de redes y cosas muy interesantes, pero yo no podía entender ni hacer ninguna conexión. ¿Y qué tú hacías? Por ejemplo, tú te llevabas el disco duro, tú eras súper joven. Y te pregunto porque a mí también me encantaba la computadora, pero yo estaba enfrente y a veces ni sabía qué hacer con él. O sea, no sabía qué hacer con él. ¿Baja música? Sí, tú. Tú sabes que con el mismo, yendo un poquito a lo de mis hermanos, como él siempre estaba en eso, yo veía. Y yo veía que, no sé si él hizo un curso técnico o algo específicamente en eso, pero yo veía cómo él sacaba un disco duro y yo saqué el mío. Yo tenía juego, tenía música, también ahí, tú sabes, bajando de todo. Y me empecé a ver el juego. Exacto. Entonces, yo quería tener todo eso en un fin de semana en la casa de mi papá, ya tú sabes. O sea, yo necesitaba mi juego, necesitaba mi archivo, lo que sea. Y eso es muy interesante porque yo aprendí cómo hacerlo así viendo nada más. No fue nada, no fue como que yo estudié o algo, tú sabes. Es una más viendo a mi hermano. ¿Se peleaban por el turno en la computadora? No, no, él tenía su computadora aparte. Yo no podía tocar esa computadora. Pero tú sabes que siempre uno se la buscaba y tocaba un poquito ahí, pero no se podía, ¿no? A ver, eso era un pleito. La de él era de él y la de la casa era tuya cuando él te la prestara. Ya entendí, sí. Genial. Muy interesante. Daniel, nos contaste y leímos en tu reseña, estudiaste en el ITLA después del colegio. Me encantaría que tú puedas explicarle a todo el mundo esa experiencia de entrar en ITLA y conocer todo ese mundo que tiene que ver con tecnología, quizá un poco diferente al tradicional, irse a estudiar, a ser abogado, médico, administrador de empresas, etcétera. Totalmente. Como mencioné al principio, mi hermano ya estaba haciendo unos cursos de redes en el ITLA. Y como a la edad de 14 años más o menos, yo como que me expuse un poco a lo que era la programación por vía, no sé si es interesante aquí, pero por MySpace. No sé si ustedes se acuerdan. Pero por Dios, claro. Ok, tú llegaste alguna vez a editar tu MySpace que haga cosas medio... Yo traté, yo traté, sí, claro. Ok. Que pusiera... Si tú te acuerdas, tú tenías que buscar, tú tenías que entrar a una página de internet, copiar un código, que tú no sabes lo que hacía, pegarlo en MySpace y entonces así era que te podía... Y ve qué pasaba cuando tú lo pegaste... Exacto, porque tú no sabes, tú estabas poniendo un código. Ojalá que no sea nada, ¿verdad? Es malo, pero bueno. Esta fue mi primera exposición a programación indirecta, sí. Entonces yo dije, claro, que yo quiero entender esto. Y comencé a escrutiniar. En ese entonces yo no, tú sabes, el Google y el YouTube no era que estaban así tan expuestos, pero encontré unos... unas páginas de internet que me ayudaron a escribir unos scripts. Me acuerdo yo como ahora que yo puse una computadora, haciéndole una broma a mi hermana. Puse la computadora que se le pisaba cada vez que ella la aprendiera. O sea, yo escribí un virus, como quien dice. Eso fue mi primera... Mi primera exposición a programación. Te digo que algunos 12 años, por ahí. Y así siempre como que me quedé con más ganas de aprender. Y en una vi que en el ITLA tenían un programa. En este caso fue de HTML. Yo quería aprender cómo hacer páginas de internet. HTML, CSS y... Ya, yo creo que no me dieron JavaScript en ese entonces. Y por vía de mi hermano, investigamos, investigamos. Y entonces finalmente lo que hice fue apuntar, como que me hice convencer a mi papá, porque fue un proceso para que me apuntaran. O sea, especialmente porque él quería que yo me siga, me siga enfocando en mi bachillerato, que ya iba a entrar. Yo creo que ya estaba casi entrando en el bachillerato. Entonces eso fue un poquito de fricción ahí, pero finalmente conseguí que me apuntaran. Yo cogía... Hay una guagua que recogía a los estudiantes ahí por la charla y yo llegaba al ITLA de ahí. Entonces después me devolvía con mi hermano en la noche, porque yo me acuerdo que era una clase intensiva que nada más era de noche. Y yo tenía que escoger eso porque tenía que hacer todo después de la escuela y todo después ya que terminara todas mis responsabilidades de la escuela. ¡Wow! ¿Y ese curso intensivo de qué era? Ese curso era de desarrollo de páginas web. Ok. Totalmente. En realidad yo no me sumergí en la programación ahí todavía, pero sí fue mi primera exposición como quien dice a lenguajes, no de programación directa, pero de Markup y cosas así, con el HTML y el CSS. ¡Qué interesante! Y tú tenías tiempo para hacer otra cosa, porque suena como era del colegio directo para la clase y llegar cansado, hacer tareas. Por ese, yo creo que algunos tres, cuatro meses, no. Literal, eso era simplemente, eso era mi vida. A lo mejor yo creo que iba, yo creo que tenía un día, no sé si eran los miércoles, no sé exactamente, pero ese día ya eso era basquetbol o deporte, ¿no? Que uno tiene esa actividad, pero por ese tiempo eso era nada más eso. ¿Y cómo, del 1 al 10, qué tanto te sumergiste y te apasionó haber hecho eso durante tu tiempo en el colegio? O sea, ¿tú te obsesionaste, arrancaste esa página 24-7 o fue algo que le fuiste cogiendo cariño después? No 24-7, pero por el tema de la escuela, ¿no? Pero yo sí me expuse un poquito en la misma escuela. Yo le ofrecí hacerle la página de internet a la escuela, nada más para buscar experiencia, ¿no? Y en ese entonces eso no era, eso era una cosa que no se escuchaba, un colegio así. Lanzamos una página, entre dos ahí, de la escuela y lógico, después ellos actualizaron eso y todo, después de que, pero sí hice, yo puedo decir que hice sí en la primera página del colegio y después era todo ya como proyectico así que uno hacía, que yo hacía para mí, páginas de internet personal y cosas así, pero siempre me quedé envuelto. No sumergí más por otro tema, pero sí siempre supe que por lo menos eso era lo que yo quería hacer a largo plazo en ese momento. ¡Qué bueno! Y entonces cuéntanos ahora pasando, cuando te gradúas del colegio y ya sabías que esa era tu carrera, cuéntanos entonces cómo tú llegaste hasta UMass Lowell. So hubo un gap en ese entonces, hubo un espacio que yo me despegó un poquito de la programación, entonces me involucré más en la música. ¡Qué interesante! Michelle es pianista. Bueno, estoy aprendiendo, bájale algo. No te apures, que yo tampoco, yo como dicen, yo no estudié, todo eso fue empírico, más con, dedicando tiempo y tocando, pero en sí ese tiempo, vamos a decir más o menos de los 16 hasta los 19 años por ahí, duré envuelto en producción de música, yo tenía un home studio en la casa y hacía trabajo ahí, arreglaba diferentes cosas a diferentes gentes, pero entonces ese tiempo ya, yo me enfoqué en eso, pero cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, mi idea era algo que es totalmente diferente, era estudiar ingeniería en sonido. Eso era lo que yo vine a hacer aquí, yo vine para acá, estudié en Berkeley, esa era mi meta, ¿no? Pero entonces cogí una introducción a la ingeniería en un, yo estaba cogiendo clases de inglés y en esa misma universidad, yo cogí una introducción a la ingeniería y el profesor me preguntó, ¿tú quieres, qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres ser la persona que, el ingeniero que está ahí en el estudio, trabajándole, vamos a decir, en ese caso él dijo, me acuerdo como ahora JC, que le está haciendo, grabándole cosas, o tú quieres hacer los equipos que esa gente usa? Eso es como una clase de exploración, para ver qué tipo de ingeniería tú quieres hacer, ¿no? Y eso me fui ahí pensando, pensando, y en realidad mi decisión fue, yo quiero hacer los equipos, yo quiero trabajar en esos dispositivos que se usan en los estudios de grabación, esa fue mi idea, saliendo de ahí. Wow. Y entonces ahí descubrí más la carrera específica, computer science, electrical engineering, yo empecé con un double major de ingeniería eléctrica y ciencia en computación en la Universidad de Massachusetts, pero entonces me envolví más en la programación, y entonces lo que hice fue que retiré mi, el bachelor en electrical engineering, ingeniería eléctrica. Ok, ok. Ahí llegamos ya, transmisionamos de aprendiendo inglés, ¿no? Año y medio más o menos, en la universidad, después ya cogiendo unos cursitos, y ahí entonces entramos a, como dicen, el tiempo completo en la Universidad de Massachusetts. ¿Y cómo eran tus compañeros en ese momento? Habían, no sé si te topaba con Eva en los pasillos, pero había muchos latinos, habían otros dominicanos estudiando computer science contigo, cuéntanos de eso. Bueno, en computer science, por lo menos en mi experiencia, las clases empiezan bien grandes, después ya del segundo o primer año se empiezan un poquito a reducir. So, al principio había mucha gente, y sí yo encontré, yo creo que habían, en sí así, algunos dos, yo creo que había un dominicano, pero yo nunca conecté, porque yo creo que, ya yo me acuerdo, él estaba como un año más adelantado que yo, o sea, nunca conectamos directo, pero yo sabía que él era dominicano, pero se criado en, aquí en los Estados Unidos. O sea, nunca conectamos, pero definitivamente no, no era tampoco de que una masa, ¿no? Que tú dices, de que un 30%, ¿no? Estamos hablando de que hay unos dos o tres personas máximo que yo haya reconocido, ¿no? Ok. ¿Y se te hizo fácil la carrera? ¿Se ha dado algo natural para ti o pasaste tu luchita? No, no, sí. La verdad es que al principio fue bien difícil. Había un problema también de la barrera del idioma, que yo ya, tú sabes, dominé un poco más eso, más adelante, pero, pero hubo uno, en mi primer año en la Universidad de Massachusetts fueron lo peor que yo he tenido académicamente. Te digo que no me, no me avergüenza ni siquiera decir que, porque ya estamos del otro lado, como dicen, pero yo, a mí casi me retiran del programa, porque yo empecé e hice mal, muy mal en la primera clase, que son supuestamente las fáciles. Pero lo que yo hice fue que con esa, con esa misma motivación, entonces, me enfoqué un verano completamente en eso, y ese verano entero yo nada más estudiaba y hacía mis asuntos sociales, ¿no? En el día, pero en la noche era estudiar hasta tarde, estoy diciendo, bueno, cuatro de la mañana, casi todos los días. Y, sí, no, fue fuerte, muy, muy fuerte, porque yo necesitaba que pasara algo para yo, entonces, seguir en la carrera, porque si en la primera materia de programación, tú, yo creo que fue una C o algo así que cogí, y yo dije, no, yo no puedo, o sea, o hago algo diferente, o tengo que enfocarme. Y eso fue lo mejor que me pasó. Después de ahí, ya como que las cosas empezaron a conectar más, y ya después de ahí, sí, no tuve mucha, mucho problema directo con la carrera, pero ese primer año fue intenso, muy, muy intenso. Daniel, para los que estén escuchando, que quizás sean más jóvenes, y les interesa estudiar un tema de computer science, ¿qué materias, qué tipo de cosas pueden hacer para que no se les sea tan difícil cuando entran a la carrera? O sea, ¿cómo pueden llegar ya a leg up? Vamos a decirlo así. Obviamente, aparte del idioma, que quizás ya no es un tema tan grande, en cuanto a que seguro hay mucha información ya disponible en castellano. Pero, ¿qué pueden hacer para ir mejor preparado? Totalmente. So, lo primero es, tú puedes empezar a programar hoy. Eso es lo que, eso es el número uno. Se puede empezar hoy a programar lo que sea. Una página, todo, como dicen, es exponerte a lo que es programar. Eso es el número uno. Bueno, tú puedes buscar información. Ahora mismo hay muchísimas resources que tú puedes encontrar en el internet. Y otro tema, si tú vas a entrar ya en la materia, yo tuve un problemita con la matemática al principio. No es que programación es muy fuerte en matemática, pero hay clases requeridas que tú necesitas pasar para el punto de adelantarte más. So, si tú puedes enfocarte un poquito, por lo menos hasta que tú termines esas clases, vuelvo y te digo, yo no soy un matemático. Yo voy hasta donde la carrera me llevó, pero yo tuve que enfocarme también y poder entrar y trabajar más la matemática. Pero si tú empiezas a programar temprano, incluso si tú estás en el bachillerato y estás pensando en esa carrera, definitivamente tú puedes empezar ahora mismo, bajar tutoriales y cosas que te enseñen a programar, exponerte a la programación para que cuando ya esos asuntos más intensos, esos conceptos más fuertes te los presenten, tú no tienes que empezar desde cero. ¿Qué lenguaje se está usando más ahora? Pues yo sé que tú tienes, creo que Python en Estados Unidos, o sea, cuéntanos un poquito. Sí, los lenguajes son un poquito subjetivos y dependen mucho en la área que tú te enfoques. Personalmente, como en lo que yo trabajo, se usa mucho el C++ y el C. También usamos Python, pero no usamos Python directamente, vamos a decir, como todos los días. Pero en sí, depende en dónde tú te muevas. En mi industria, JavaScript, eso tú ni lo usas. O sea, eso es algo que yo nunca lo uso. Pero en mi misma organización, hay mucha gente usando JavaScript para otros asuntos, ¿no? Pero en sí, en sí, el lenguaje de programación, por lo que yo creo que leí una encuesta los otros días, que siempre ha estado en el top, es JavaScript, porque es lo que más se usa, porque la página, se trabaja en la página de internet y todo por ahí. Y entonces después ya tú tienes Python, tú tienes otro lenguaje que dependen en lo que tú estás trabajando directamente. Yo tengo una pregunta ignorante, porque ya ustedes están hablando muy técnico para mí. ¿Cuántas horas toma aprender un idioma, un lenguaje de esto de programación? Es cuestión de tú dedicarle un par de semanas, es un año, o sea, cómo uno realmente logra esto. Porque yo estoy casi pensando en inglés, francés, chino, o sea, que puede tomarte la vida entera. Ayúdame un chin ahí y a todos las escuchas que no son técnicos, que quizás están pensando lo mismo. Yo voy a dejar que el invitado conteste. Bueno, depende, porque, por ejemplo, yo me especialicé en lo que le dicen PLT, Programming Language Theory, teoría de lenguaje de programación, que tú aprendes la ciencia detrás del diseño de los lenguajes. So, cómo funcionan los compiladores, los interpretadores, que literalmente usan el lenguaje para entonces convertir ese lenguaje que tú y yo podemos leer, entre comillas, entonces lo convierten en código de máquina. So, cuando tú tienes ese punto de vista, tú no miras un lenguaje como de programación, como que, oh, esto es lo que estás haciendo. Es más como que, cómo estás, cómo estás funcionando en el backhand atrás, ¿no? So, lo que yo hago es, yo duré mucho tiempo estudiando diferentes lenguajes. So, cuando yo me voy de un lenguaje a otro, es fácil entender la similidad. Claro, eso es lo mismo que te pasa a ti si tú, por ejemplo, sabes español o portugués y estás tratando de aprender italiano. Es lo mismo, tú vas a encontrar similitudes y tú vas a hacer conexiones. Ahora, si tú sabes un solo lenguaje, nada más, o no sabes nada, tú estás empezando desde cero. Yo lo veo similar a aprender, además de aprender un lenguaje, por otro ejemplo, aprender un deporte. ¿Cuánto tiempo te toma aprender a jugar tenis? Bueno, tú el primer día le vas a dar la pelota, ¿entiendes? Y después tú peloteas un poquito más y yo creo que con el tiempo tú vas haciendo cosas más robustas y es un poquito difícil decir, bueno, cuando tú dices, ya sé jugar tenis, o sea, ya tú le pegaste a la pelota, ¿entiendes? O sea, es como que tú te vas involucrando y mientras más tú lo practiques, pues entonces más lejos tú puedes llegar en lo que tú haces. Pero creo que empezar y hacer algo sencillo, ya con los avances que hay, no te debe tomar demasiado tiempo. Depende, Jonathan, qué tan diestro tú seas. Make sense, make sense. Me gusta la analogía del deporte. Sí. Un poco menos de compromiso, yo creo, porque quizás deberían de dejarle llamarle idiomas, entonces. Puede ser. No sé. Mira, hay una idea de marketing ahí para tener más gente en tech. Michelle en tech. Así es, así es. Entonces, háblanos, o sea, llévanos en el timetable, graduación, y háblanos entonces de breaking into the tech sector, cómo fue el tema de recruiting, dónde lograste entrar en tu primer empleo, porque hablamos de muchas compañías cuando te introducíamos, entonces me gustaría que tú ayudes a organizar tu timetable con el resto de las escuchas. Totalmente. Yo empecé, mi introducción sí fue directamente con pacentías, con la excepción de ese verano que yo le mencioné ahorita que yo me enfoqué mucho, casi todos los veranos, yo hice una pacentía donde en diferentes sitios yo fui, entonces me expuse a diferentes tecnologías, diferentes estrategias, pero en sí, mi primer trabajo como programador, fue en una distribuidora eléctrica de uno de los pueblos de Massachusetts, en ahí yo tuve la oportunidad como pasante de trabajar en unos software que ellos usaban internamente para llevar el tema de las facturas y todo eso. Eso fue mi primera introducción así ya como en la industria, como que ok, ya estoy aquí, me están pagando por como que dice aprender más que otra cosa, ¿no? Pero entonces, así ya creciendo con ese resumen, entonces, pude conseguir otras pasantías que ahí fue entonces sí que me envolví directamente yo diría en un producto ya que tú puedes palpar, ¿no? Que fue en Soul Medicals, una compañía que hacen defibriladores, defibriladores y AEDs y esa fue como que dice mi primera escuela fuera de la escuela, ahí yo me fui expuesto a lo que le dicen embedded systems usando C y C++ como que dice a tiempo completo. Entonces, por ahí ya, ahí con esa experiencia de Soul, yo siempre me puse, estaba desde el principio en LinkedIn, LinkedIn es una de las mejores herramientas que me ha pasado que yo he usado en mi vida, gratis, totalmente. Entonces, ahí, saben que siempre hay muchos reclutadores y uno de esos reclutadores me escribió de IBM en donde ellos me hicieron una propuesta para trabajar full time como ingeniero ya, yo creo que estaba en mi tercer año por ahí, tú decidí coger esa propuesta, ese trabajo, pero hice un error que fue que me quedé en la universidad también full time. Entonces, yo estaba llevando los dos juntos. Y quiero, una pregunta, qué raro que una compañía como IBM te haga una oferta de dejar la universidad, o sea, eso es común. No sé, sí, bueno, la realidad es que... Quizá yo ni sabía. Ah, bueno, sí, sale. No, yo siempre... Sí, sí, yo siempre leía y la entrevista hicieron, me hicieron como cuatro entrevistas, en ese caso, en ese entonces no dotaba el COVID, yo tuve que ir ahí a Boston y mi manager sabía siempre que yo estaba, yo le dije, mira, yo estoy estudiando, no hay problema, no, no, yo hice bien en la entrevista, me desenvolví bien y empecé a trabajar, no, no sé, pero en realidad no sé qué tan común es. Sobreviviste, entonces, o sea, ¿cómo fue eso? Te explico, muy buena experiencia, eso fue como que me dice, acuérdate que antes yo estaba como un pasante, el pasante, tú vas con una mentalidad que es como, todo el mundo sabe que tú no sabes, tú sabes que tú no sabes, como dicen. Entonces aquí ya tú tienes un poquito más de presión porque ya tú eres un ingeniero full, tú tienes que, o sea, en mi mente, ¿no? En ese entonces tú tienes que saber lo que te están preguntando o los problemas que tú estás resolviendo. So, ahí no duré más de tres meses porque yo tuve que hacer una decisión o me enfocaba en IBM que es totalmente válido y seguir mi carrera o ya terminar mi universidad que me faltaba año y medio, entonces ya para como que vienes cerrar ese libro, ¿no? Claro. Fue muy difícil la decisión porque tú estás dejando dinero en la mesa, ¿no? Porque, o sea, pero una pregunta, Daniel, perdón, déjame jump in ahí. Sí, no hay problema. Las pasantías un poquito later in the game. Esta es mi primera vez. Bear with me. La pregunta es, ustedes hacían pasantieras en el verano y luego entonces tú aplicaste a este trabajo en IBM. Bueno, te escribió el reclutador y básicamente tú aceptaste la oferta y me imagino que en ese momento todavía no estaba el remote work como está hoy. O sea, que era físico tu trabajo. Exactamente. Yo tenía que ir desde Lowell a Boston que son como algunas 50 minutos manejando. Pero tú hiciste yo creo que yo salte un poquito y tú sabes que es un muy buen punto que me dijiste eso. Yo soy tarde pero trato de preguntar cosa buena. Jonathan y Michelle me vuelven a invitar. Claro que sí. Cuando tú quieras. No, no, mira, perfecto. Lo que pasó fue que hay diferentes programas que se usan. Hay internships o pasantías y hay asuntos que le llaman los co-ops. no sé cuál es la traducción directamente pero yo en Seoul que es un buen punto yo hice lo que hice un co-op que fue que yo dejé de ir un semestre a la universidad y trabajé por ese semestre entero y como como empecé en enero entonces ellos me extendieron hasta el final del verano literalmente eso fueron nueve meses yo creo que Northeastern es el famoso en tener co-op que Pavel yo creo que fue quien lo dijo que es requerido en Northeastern te voy a estar de la universidad por un año y te dicen vuelve de porque trabajes yo hice mucho en en Sonos nosotros cogemos mucha gente cogíamos mucha gente de Northeastern porque ahí me invito pero Roberto mira entonces lo que pasó fue que en el verano ya cuando ya se estaba terminando ese co-op yo tenía una extensión de venir para atrás a Seoul part-time a tiempo medio y seguir en mi universidad que eso era lo que yo debía hacer pero bueno pero bueno que bueno no lo hiciste quizás estaría donde está exacto bueno pero entonces ahí yo tenía la opción o me quedo en Seoul a tiempo medio o me voy para IBM cojo esa experiencia cojo ese resumen y todo eso y yo decidí bueno me voy para IBM pero entonces IBM no tenía la flexibilidad que me estaban dando en Seoul entonces ahí duré tres meses nada más yo decidí terminar la universidad volví para atrás a Seoul le dije hey le dije hablé con mi jefa no me fue no funcionó la universidad la cosa y entonces me volvieron a contratar en Seoul después de que dejé IBM ahí sí a tiempo medio eso fue lo mejor que pasó porque ya yo estaba enfocado en mi universidad iba a Seoul dos días a la semana a trabajar qué sé yo no más de 20 horas no manejaban trabajar más de 20 horas eh so conseguí como que dice año y pico en Seoul nice y eso te llevó entonces a graduación casi a graduación sí eh yo después ahí entonces transicioné a a a a Sonos por via LinkedIn eh vi una acuérdense que yo siempre estaba que yo tenía esa idea de la música y del sonido y todo eso so ya cuando vi esta oportunidad en en Sonos tú dijiste esto trabajar claro yo dije bueno eh estos son yo no conocía el producto pero entonces me envolví más y vi y y entendí y vi que que el producto es una bocina pero es software totalmente no sé no sé si ustedes conocen Sonos pero bueno la idea para lo que lo escuchan es que eh la bocina se sincroniza en inalámbrica y no por via bluetooth por nada nada así todo por wifi y eso como que yo dije pero ven acá eso me llamó la atención la parte tecnológica y vuelvo y digo cuando yo entré ya hablando con con el manager y él me explicó yo dije no esto es increíble para mí no y Sonos tiene Sonos tiene también su aplicación verdad que que te permite justamente eh eh tocar música en una bocina o en otro así tiene un componente muy importante de desarrollo eh no es solamente electrónico we got a fan here I am a fan Sonos si me oyen ya saben yo no sé si tú ve pero ahí hay uno ahí atrás no veía pero en todo en todo mi cuarto tengo uno porque bueno eh pero pero en Sonos no no Sonos es una tecnología o sea y el sonido es otra cosa o sea yo le recomiendo a todo el que tiene la oportunidad es muy yo estoy yo soy bias yo soy fan como Michelle pero eh en Sonos ¿qué pasó? ok son Sonos muy interesantes ahí me envolví en la comunicación inalámbrica el IoT que eso fue ya yo pensé que yo iba ahí a trabajar con sonido pero nunca trabajé con sonido en Sonos yo trabajé con conectividad eh IoT es Internet of Things o sea Internet de las Cosas lo que llaman la casa conectada que eso es realmente una de las componentes tan fuertes de Sonos sí totalmente y y control yo me enfoqué mucho en el control desde el dispositivo eh en lo que le dicen la de APIs que 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 te hacen que tú puedes entonces controlar el dispositivo inalámbrico eso fue lo que yo me enfoqué en Sonos y en ese momento eh ¿qué era como lo próximo que venía? eh yo entiendo que ese era tu enfoque pero en ese momento ¿qué era como lo lo novedoso o en lo que se estaban enfocando? sí siempre ha sido por lo menos cuando yo estaba en la universidad y salí siempre ha sido la inteligencia artificial el machine learning todo eso yo personalmente tomé la decisión de separarme un poquito de de eso porque no no porque no me gusta sino como que me quise enfocar más en lo en el en el en programación de sistema en embedded programming pero eso era lo que eso era lo que estaba como dicen el full stack el trabajar en la en la web y yo siempre me fui un poquito a lo contrario de ahí yo siempre me fui más al low level los compilers cómo funciona como dije ahorita cómo se implementa un lenguaje de programación y así sucesivamente a la base a teutas en la base y la estructura de las cosas exactamente yo en en mi pasantía en la entrevista de la pasantía de Sonos me requerían en ese entonces una hacer una presentación a mi equipo diciendo o mi futuro equipo de un proyecto que yo trabajé en la escuela y yo lo que hice fue qué mejor proyecto que un compilador eso es algo que tú no escuchas el mismo profesor mío fue que me recomendó hacer esa presentación e incluso yo le hice la presentación a mi profesor para que me diera FIVA antes de yo ir y eso fue excelente esa gente le gustó esa presentación e incluso los mismos compañeros de trabajo míos me decían después años después me dicen que todavía yo me acuerdo de eso de esa presentación que tú hiciste te volvió cuando tú estés en Sonos te volvió como la vera musical me gustaría saber si te entró como picazón sí tú sabes que yo siempre tengo tú no ves aquí en el setup pero siempre tengo mi bocina mi piano lo tengo aquí abajo en el desk eso nunca hacía yo pero tú sabes que vamos a ponerlo a tocar el intro song el merenguito un merenguito yo un tom bajo yo tomo un chip pero tengo mucho que no hago entonces ¿qué te digo? sí siempre he dado pero tú sabes que Sonos tiene mucha gente que trabaja en música muchos músicos muchos productores de música y siempre hay incluso había un grupo se tocaba en la misma en la misma oficina había unos eventos eso era aferísimo eso era yo digo que muy chulo ¿viste qué pasó ahí? dentro del gato a lo que no hayan dentro del gato bueno muy 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 interesante había en Sonos yo creo que una semana entera que si tú quieres participar y hacer literalmente un concierto tú lo puedes hacer wow que cool porque hay muchos músicos sí sí es una cosa muy interesante yo no participé en la porque yo no soy músico en vivo eso te iba a decir yo no toco en vivo tú no te atreves ahorita al final a tocar una cosita un ching un minuto vamos a pensar yo lo pongo pero yo no soy yo no soy músico en vivo yo nunca como que decidí hacer eso yo toqué en vivo varias veces pero no eso no fue mi fuerte lo mío más música como de cuando cuando venga por acá y hagamos el evento de Dominicans in Texas vamos a sacar unos 5 o 10 minutos para que tú toquen la musiquita está bien está bien lo planeamos eso Daniel duraste 3 años en Sonos por lo que suena 100% en tus aguas muchos músicos o sea trabajando en temas que tenían que ver con sonido que era lo que te gustaba y decidiste irte para Amazon a trabajar en Alexa cuéntanos cuál qué te hizo moverte y duraste 6 meses antes de que de que te reclutaran en Rivian que cuéntame cuéntanos esos 6 meses o sea por qué te moviste y por qué te volviste a mover tan rápido sí bueno la movida de Sonos a Rivian perdón a Amazon yo no estaba la misma idea yo no estaba con el trabajo simplemente LinkedIn como le dije ahorita es lo mejor y lo vuelvo y lo digo pero un manager mi jefe en ese entonces de Amazon me escribió directamente en LinkedIn diciendo que si yo estaba buscando trabajo yo le dije que no pero que yo estaba dispuesto a hablar incluso en ese mismo momento hablé con el entonces el que era jefe de Eva que ahí fue que yo conecté con Eva y todo eso yo casi trabajo para Eva yo no creo que Eva pero nunca hablé con Eva pero bueno la decisión era o sigo la entrevista vamos a decir en ese entonces para iRobin que en ese entonces era donde estaba donde está Eva y o sigo mi entrevista con Amazon yo seguí el path con Amazon me interesó porque había conexión con la música también porque yo iba potencialmente trabajar en lo que le dicen en los dispositivos de Alexa la bocina y las otras cosas seguí ahí y dije que sí a la entrevista vamos a darle no tenía mucha expectativa porque las entrevistas de Amazon son bien difíciles y yo no tenía como ese tiempo para sentarme a estudiar y enfocarme en eso pero en la primera entrevista me dijeron bueno ya ok tú vas a pasar a la segunda yo dije ah no pues entonces ahora déjame déjame ponerle un poquito de esfuerzo ahora porque ya pasamos a la otra eso quiere decir que estamos en algo eso me enfoqué ahí bien y sí seguí con eso el detalle fue con en Amazon que no estaba trabajando directamente en lo que a mí me gusta que es el 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 tiempo cuando yo estaba hablando con mi jefe de esa misma cosa entonces Rillian me 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 escribe una pregunta antes de eso Amazon te mudaste para Seattle o seguiste en Boston porque somos Boston based company cuéntanos no Amazon tiene una 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 varias oficinas en Cambridge y también tiene ahí cerquita al lado de Boston y también tiene en Boston ok sí número uno eso fue en la pandemia todo el mundo estaba remoto yo trabajé seis meses remoto fui nada más a buscar equipos y cosas así a la oficina pero todo fue directo yo estaba basado en Boston en ese entonces pues sí pero te escribieron de Rivian de nuevo me escribieron de Rivian por LinkedIn por LinkedIn otra vez buena herramienta y yo le dije vamos a vamos a dale por la razón que te digo tuve una buena experiencia o sea mi jefa a lo mejor una de las mejores jefas que yo he tenido en Amazon un equipo muy bueno los procesos de Amazon son increíbles o sea es una cosa que estándares ¿no? de la industria y entonces ya cuando transicioné a Rivian la conocías Rivian como compañía antes de que te contestaran para nada pues ayúdanos a introducírsela a las escuchas que es Rivian sí no totalmente en Rivian nosotros hacemos vehículos eléctricos enfocados encima más en los trucks en las camionetas ¿no? en ese entonces cuando Rivian estaba enfocado en eso no había nadie anunciando ningún tipo de camioneta ahora no ahora tú tienes Ford y todo eso pero en sí nosotros nos enfocamos en parte en hacer vehículos eléctricos tipo camionetas y también lo que le dicen aquí los delivery trucks las camionetas de de delivery que tenemos ahora mismo un contrato con Amazon también para hacerle todos algunas camionetas de esas pero en sí la idea algunas muchas porque entiendo yo que Rivian el valor de la empresa en la historia detrás viene siendo yo creo que un poco atado a ese famoso contrato de Amazon en donde pasó de ser una compañía que quizás pocos conocían a conseguir ese contrato y valer billones y billones de dólares en base a la promesa de deliver the first electric truck sí sí no totalmente eso mismo nosotros sí esto formación pública que definitivamente son muchas y Amazon tiene una misión que yo me acuerdo cuando estaba en Amazon que era tratar de ser carbon neutral creo que en el 2030 o 2035 algo por ahí eso esos esos contratos esas cosas que nosotros estamos ayudando como que inicia a hacer esa misión de Amazon pero la idea de Rivian en verdad transicionar el transporte a una forma más sustentable vía vehículos eléctricos y tienen algo especial esos vehículos eléctricos como son delivery son long range quizás no puede explicar qué diferencia pudiera tener Rivian de otro de otra empresa que esté trabajando algo similar sí lo primero es que no hay camionetas en el mercado que tú puedas decir o que me voy a ir a comprar una camioneta eléctrica ahora mismo que no sea Rivian si tú tienes Ford que está haciéndola en el momento pero no hay una forma que tú digas ok me voy a comprar ya Rivian es lo que pasó Rivian es como le dicen el off road las camionetas de off road eléctricas que no eso es número uno para lo que le gusta montear para lo que le gusta montear pero a la misma vez es una camioneta que se ve para por ejemplo como personas jóvenes la pueden también comprar y sentirse si necesitan una camioneta y están buscando algo eléctrico eso es una buena opción otro tema que nosotros hacemos que es lo que yo me enfoco que son las actualizaciones del software remota nosotros siempre estamos tratando de que el software sea mejor cada tres meses mandamos una actualización mandándole nuevos features a los vehículos que usualmente si tú quieres hacer eso hoy en tu vehículo tú tienes que ir al dealer y eso te va a ir tiene que ir físicamente y nunca te dan como nada nuevo tú tienes que comprar cosas para que tú puedas agregar a tu vehículo pero si la parte es la camioneta en sí que es lo más importante de la compañía y cuéntanos entonces cuál es tu rol en Rivian o sea qué parte de la camioneta tú te enfocas y quizás cómo te preparó tus experiencias anteriores para dar ese paso totalmente yo trabajo en el módulo en la computadora que le dicen el módulo de telemáticas que básicamente es el que se encarga hoy de conectar el vehículo o la camioneta al internet y por vía de eso entonces sí hacer diferentes tipos de diagnósticos remotos y también el GPS todo eso como quien dice es el gateway que entra por ahí el sistema de telemáticas esa es mi organización si tú lo ves como una caja adentro de esa organización entonces está la parte donde yo me enfoco que es la actualización del vehículo cómo tú orquestas el vehículo para que tú lo puedas actualizar remoto sin tener que conectarle un dispositivo físicamente tú te pones a pensar la idea es como si tú estuvieras actualizando tu iPhone que le da un botón y el iPhone se actualiza pero eso es una computadora el iPhone es una a lo mejor tiene varios dispositivos adentro pero sí es un sistema cuando tú te pones a pensar en un vehículo tú tienes cincuenta y pico cincuenta y siete creo diferentes módulos adentro del vehículo mi equipo se enfoca en cómo el software llega desde las nubes a el vehículo como nosotros con diferentes modos de seguridad verificamos que ese software es como dicen procesado por Rivian que fue creado por Rivian entonces la orquestación de cómo entonces tú instalas ese software en el vehículo entero tú no puedes decir mira aquí está todo denle para allá hay una parte un orden de los factores unos diferentes órdenes que tú necesitas tú tienes que asegurarte de que la persona no está manejando por ejemplo es algo sencillo pero son temas así que tú tienes que poner tienes que enfocarte en esa parte la parte de seguridad por ejemplo si tú le dices si la persona dice si instala el carro automáticamente no te va a funcionar hasta que eso no termine porque tú estás como dicen tú estás haciendo procesos en computadora por ejemplo fácilmente de la batería de los frenos de diferentes sistemas que tú tienes que validar que ese sistema está responsive que responda después de que tú termina la actualización y hay incluso riesgo de tú poder literalmente dañar el vehículo temporalmente en ese tipo durante esas actualizaciones eso es muy importante que asumo que o sea eso está live ya verdad o sea eso está corriendo sí eso es lo que le dicen le dicen el famoso OTA o over the air que en sí es un poquito de publicidad porque es casi lo mismo que el IoT una pregunta perdón dale dale el tema hackeo seguridad Daniel en ese sentido yo entiendo perfectamente lo que acabas de explicar y evidentemente cuando haces un upgrade hay que esperar que el sistema haga esas actualizaciones como tú decías ahora desde el punto de vista de los hackers y todo este tema de ciberseguridad alguna algo que puedas compartir con nosotros como ustedes están protegiéndose protegiendo a sus clientes propietarios de estos vehículos sí sí no no totalmente eso en sí el nosotros nos validamos con los diferentes los diferentes estándares de seguridad que que hay hay diferentes como yo le digo capas de seguridad nosotros en la parte telemática somos la primera el primer fuerte si tú te pones a pensar porque sé lo que se conecta al internet lo primero que nosotros hacemos es que nosotros no hablamos con ningún servidor que no sea mutuamente autorizado por el vehículo y el servidor por el vehículo y el servidor hacia el vehículo lo que le dicen el mutual mutual TLS si tú quieres un poquito técnico en esa parte eso es número uno el vehículo no habla con ninguna entidad que el vehículo no reconozca ya cuando sale de la factoría ahora bien si tú buscas una forma de que físicamente hackeado físicamente que haga otra cosa y busque otra cosa ya esto es diferente tú sabes pero si tú sacas un vehículo de la fábrica ahora mismo ese vehículo no va a hablar con entidades que el vehículo no sepa servidor.com que es un hacker eso no va el vehículo lo va a rechazar automáticamente eso es la primera capa una vez ya tú entonces descargas el software me estoy enfocando en lo que yo trabajo justamente hay otra capa de seguridad ahí que nosotros validamos que ese software fue sign que fue firmado por unos certificados de Rivian que solamente Rivian tiene acceso a esos certificados y entonces eso se valida con lo que le dicen un third party un poquito como le dicen técnico aquí pero en sí hay otro nivel ahí de validación en el mismo software y la tercera capa es ya en las computadoras que nosotros estamos programando imagínate ya tú tienes el software todo eso se validó pero ahora la computadora que tú vas a programar tiene que validar que lo que tú le estés mandando es de una entidad que sea reconocida para poder hacer eso entonces son tres diferentes niveles de capa y a lo mejor yo creo si no mal creo que estoy pasando otro más pero eso es más o menos ahí lo que tengo en mente y una pregunta aquí medio fangirl me imagino que que tú piensas que hace a Rivian especial o o diferente de cualquier otra digamos productora como sea que se le llama eso de vehículos eléctricos la primera vez que yo supe de Rivian yo fue fue creo que hace que se yo estaba naciendo Rivian y fue y fue un show de televisión lo comenté en otro podcast Long Way Down o Long Way Up y yo me quedé fascinada primero con lo lindo que es el vehículo y segundo con el funcionamiento porque era la primera vez que realmente lo probaban tanto tiempo entonces si me gustaría saber de ti que tú estás ahí adentro que tú crees que lo hace especial totalmente en mi opinión los vehículos son un poquito subjetivos o a ti te gusta o no puede ser que a mí no me guste puede ser que a mi hermano le guste o no en sí al principio yo como que veía los headlights la luz de adelante los focos yo decía como que se ve raro como que no sé pero como que creció en mí un poquito y ahora yo digo bueno eso es lo más lindo que hay cuando voy a empezar a mí me gusta la sencillez que tienen los carros eléctricos adentro pero Rivian tiene algo muy interesante que no sé si tú te ha montado un Tesla Tesla es una pantalla ya tiene una pantalla sola y bueno bien perfecto pero Rivian tú tienes como todavía esa similitud de un vehículo normal pero es bien minimalista como que es bien eso me gusta a mí personalmente pero no es tan como el Tesla que nada más es la pantalla perdón y ya la otra parte de Rivian es que el off-roading tú tienes una camioneta acuérdate que nosotros no estamos en el en el mercado del sedán o vehículos o carros ¿no? esto es un truck es una camioneta que tú puedes ponerle carga hay gente que han hecho mucho eso y la el rango de 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 las millas bajan un poco con carga pero no es tampoco que que tú no puedes ponerle carga a los vehículos esos son las como que me dicen los los puntos más interesantes que tiene la camioneta es el único vehículo tipo camioneta jipeta eléctrico ¿verdad? lo hace Rivian en producción sí hasta donde yo sea ahora mismo sí ok mira Daniel ¿y qué autonomía tiene el el que más autonomía tiene ¿sabes? sí nosotros estamos yo creo que le dicen y quiero ser claro yo no trabajo en la parte en el EIRAS o la parte autónoma so como dicen disclaimer me puede equivocar disclaimer exactamente pero yo creo que nosotros estamos level 3 ahora mismo como que ¿sabes que hay diferentes niveles en autonomía? sí yo creo que sí no sé si tú entiendes el término Roberto pero yo creo que yo creo que son como 300 millas más o menos mira y otra pregunta hablando de otro tipo de carga Rivian ¿cómo está lidiando con el tema de la carga para vehículos electrónicos? sí buena pregunta nosotros tenemos un proyecto que un poquito filosófico a lo mejor no como dicen no sé cómo eso va a escalar a la larga en tema en la tema de la infraestructura pero se ve aquí mucho que cada compañía tiene como un proyecto de hacer su propia infraestructura aparte no es como la bomba de gasolina aquí en el mundo que todo el mundo puede tener sus bombas diferentes y todo pero Rivian tiene un proyecto que es extender las redes de cargas que ya existen en los Estados Unidos incluso con ese programa en la parte de televisión el programa de televisión que vimos que Michelle estaba hablando que era que ellos también para este proyecto pusieron en diferentes partes del mundo sitios de carga pero en sí la idea ahora mismo el proyecto es expandir esa red de carga de recarga de Rivian en los Estados Unidos que bien yo creo que hemos dado un masterclass de vehículo eléctrico y me gusta eso o sea que yo creo que ya llevamos una hora no sé Michelle o Roberto si tienen alguna pregunta así más para si no pasar allá a la chercha del Rapid Fire dale por mi lado no yo creo que cualquier pregunta yo te contacto vía LinkedIn si Michelle no lo veo Michelle yo estaba actualizando su LinkedIn mientras hablábamos en la conversación realmente realmente me echaron un boche silencioso por yo estar abriendo LinkedIn aquí pero nada ahí está yo sí te pego una última pregunta Jonathan y cerramos y entramos al Rapid Fire Daniel desde el punto de vista de lo que haces ¿lo estás haciendo de manera remota o estás yendo físicamente al trabajo esa es mi primera son como dos preguntas y dos ¿cómo tú ves lo que estás haciendo pues que en República Dominicana podamos desarrollar esas capacidades para que otros jóvenes también pudiesen pues acceder a estas oportunidades que tú has estado aprovechando totalmente nosotros tenemos yo personalmente tengo acceso a la oficina incluso voy a veces pero no es necesario personalmente para mí porque yo tenemos un equipo que está ya fijo que nos ayuda por ejemplo con los QAs y cosas así para verificar el software yo tengo aquí en mi casa una de las computadoras que yo trabajo yo puedo como dicen cargar el software ahí mismo directo eso no necesito en sí ir todos los días porque cuando yo tengo un cambio nuevo en el software yo entonces uso los otros recursos que tenemos allá personales que entonces nos ayudan con la verificación del software directamente en el vehículo pero hay veces sí que necesito estar presente porque hay cosas que son más muy específicas que a lo mejor es mejor tú estar ahí para tú ver y así a tener una idea más o menos de lo que está pasando en el problema con el tema de cuando tú me decías la otra pregunta pero fue directa para como estudiantes que están subiendo ahora o sí o sea no sé este este podcast lo van a escuchar muchas personas sobre todo muchos jóvenes interesados en el mundo de tecnología principalmente y es que no sé cómo lo que estás haciendo cómo pudiesen ellos también acceder ya tú he hablado mucho de cuál fue tu camino pero no sé ya que está en lo práctico qué cosas pudiesen concentrarse quizá muchos de nuestros jóvenes no tienen la oportunidad de hacer el tipo de pasantía que tuviste la oportunidad de hacer en las empresas que tuviste la oportunidad de hacerlo en República Dominicana me refiero y cómo quizá de pronto pudiesen acceder a ese mundo de conocimiento que luego le puede abrir la puerta para eso no sé claro mi al principio mencioné que hubo un momento que yo tuve que enfocarme y fue cuando yo digo enfoque es literalmente sentarme a estudiar y y conectar con con los con los conceptos yo siempre la recomendación es estudia lo más que tú puedas y entonces usa eso que tú aprendes y ponlo en práctica no necesariamente tú no vas a lo mejor si tú no tienes una pasantía o algo tú no vas a tener esa exposición directamente con gente que ya están trabajando que ya tienen años en la industria pero no quiere decir que tú no puedes crear nada lo que más me llamó a mí de la programación fue que tú puedes abrir un archivo en blanco y crear algo como literalmente una literatura ¿no? Entonces ahora mismo tenemos una herramienta muy importante que es el internet y el open source el software que como que dice gratis tú puedes bajar diferentes software tú puedes estudiar ese mismo software que la gente que ya otros ingenieros han hecho y aprender directamente de eso y más allá hay grupos simplemente enfocados en esos software en esos open source proyectos de open source que están en Discord una aplicación que tú puedes entrar y hablar con ellos directamente chulísimo yo me acuerdo que hubo yo estaba estudiando eso de compilación y lenguaje de programación hay un hombre de Inglaterra que él todos los días bueno a lo mejor como algunos cuatro días a la semana se entra a Discord y simplemente pone su cámara y se pone a programar y explica lo que él está haciendo y por qué lo está haciendo live ahí como dos horas diarias y eso es un profesor porque imagínate que alguien tú me entiendes un ingeniero venga y haga eso una hora diaria y te explique cómo él está pensando y por qué él está escribiendo esa línea de código imagínate hay muchos recursos imagínate un cirujano haciendo eso los estudiantes aprenderían muchísimo o sea me entiendes o sea hay muchas cosas el problema es que si tú dices no puedo hasta ahí llegaste o esperar a que te llegue que creo que parte también lo que está diciendo es buscar esas oportunidades buscar esos grupos buscar la información totalmente tú sabes que y él mismo no te iba a decir última vez lo último que te decía él mismo yo hablando con él me dijo me sugerió un problema que él tenía que él entendía que era como una buena introducción al proyecto y yo incluso cogí ese problema y aporté a ese open source software que está corriendo en muchísimo más asuntos que lo que yo estoy trabajando hoy ¿me entiendes? yo iba a decir que muchas cosas en la vida se tratan de ser aprendiz que no es más nada que tratar de aprender a alguien que tiene un cúmulo de experiencias que tú no has logrado tener entonces cuando tú te sientas a ver a alguien experto en hacer algo y si te regala la posibilidad de irte explicando qué está pensando pues el día que tú te enfrentes a un problema similar tú puedes que digas el episodio 17 de Dr. Code qué sé yo él se trancó en esta cosa pero la solución fue aquella y ya eso te puede diferenciar del resto especialmente si tú eres joven sí y quizás para sumarle a eso y para las personas que ya se están graduando de la universidad tú ahí mencionaste LinkedIn utilicen las herramientas escríbanle a alguien que a ustedes les parezca que quieren con quien quieran hacer un internship o sea yo le diría que también busquen las oportunidades por ahí y se lancen yo pienso si me escribiera a mí un estudiante una persona se está graduando yo creo que yo buscaría la forma de apoyarla entiendes ya sea con una conversación con lo que sea entonces eso mismo como aprovechar el hecho de que tenemos estas conexiones que tenemos toda la manera de comunicarnos con otras personas y la utilicemos a mí me encanta LinkedIn yo siempre digo que el Twitter es como una guerra el Instagram es como una pasarela pero en el link tiene como agua limpia la gente realmente está hablando de cosas de trabajo de cosas de crecimiento de profesional oportunidades muchas posteando sobre Dominicans in Tech 100% todo el tiempo Daniel de verdad mil gracias esto ha sido una conversación para mí muy muy enriquecedora yo he aprendido mucho por favor mándanos el link o como entrar a ese Discord para que lo podamos subir en el story de Dominicans in Tech y que quizá algunas de las personas se curioseen por ahí hace varios años de eso pero yo voy a tratar de conseguir tiene que estar en eso vámonos con el Rapid Fire entonces brought to you by Evergo hoy Roberto eso Evergo te vamos a hacer preguntas como bien dice su nombre tu primera cosa que te ven a la cabeza es la respuesta tu apodo cuando eras joven I'm so painful ya lo sabes uff cerebro cerebro por alguna razón yo creo que tú te guardaste el que eres tiraste el segundo pero está bien no no porque porque lo que pasa es que ese es el más es el más reconocido que mucha gente me ha llamado ok east coast or west coast uff east coast east coast is the best ya bachata o merengue bachata 100% y tú y tú yo hice una bachata encendía otro link que no tiene que mandar tú no vas el cierre no va a grabar después el cierre y por último tu artista favorito ay dios eso sí es difícil oh oh mira yo cambio yo cambio de artista favorito cada cinco años pero ahora mismo vicente garcía oye increíble interesante que bien muy bachatero vicente pero bueno bueno pero vicente es un tipo súper súper vamos a decir versátil yo creo que me ha tocado por su preferencia de la bachata pero claro pregunta cerrada tú sabes que yo me la cogí la pregunta como que cuál me gusta bailar más yo sé acuérdate que esta es la church time estamos grabando viernes a las 4 y 20 o sea que es por dos sin nada que tomar en el medio no jonathan nunca trae nada jonathan michelle quizás daniel puede dar los créditos musicales al futuro eso es lo que yo digo yo quería que él nos tocara live pero yo siento como que está un poco presionado no 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 te sienes sincero lo que pasa es que el setup que tengo ahora mismo no me voy a poder hacer daniel te voy a traer el piano a ti la semana que viene a ver si tú lo vas a hacer quién sabe no tú sabes qué pasa que el piano que tengo no tiene bocina se conecta con la tarjeta de sonido y todo en el próximo episodio en el próximo episodio invítenme de nuevo y lo voy a preparar vamos Daniel antes de despedirnos siempre le damos la oportunidad a nuestro invitado de poder despedir a la audiencia un mensaje que pueda ser motivador algo que inspire ojalá a un dominicano joven que te esté escuchando y que le bote el miedo a entrar al tech sector y que se ponga a explorar como bien tú dijiste para aprender y potencialmente integrarse al sector el micrófono es tuyo totalmente eso si yo voy cinco o cuatro cinco años atrás y digo yo voy a estar yo voy a estar ahí donde yo estoy ahora mismo yo no me lo creo y no porque es algo del otro mundo sino porque en aquel entonces eso se veía tan lejos que eso era algo como que imposible tan complicado tan complejo un mundo que yo no sabía nada como quien dice a nivel de de experiencia antes y en la en la única como dicen lo único que me funcionó a mí personalmente fue tener siempre una mente abierta siempre entendiendo que no porque tú no sepas algo hoy no puede ser que tú lo sepas mañana simplemente trabaja en tu proceso enfócate y dale para allá que en sí eso va a pagar sí y y más cuando el mundo cambia tanto y tan rápido nadie sabe lo que lo que va a ser lo útil mañana quizás eres uno tú mismo que lo tienes que crear yo no lo sé todo y yo acepto que yo no lo sé todo entiendes eso es lo importante buenísimo bueno señores Daniel Santos de Rivian hoy ya Dominican in Tech gracias por tu tiempo Roberto gracias por acompañarnos hoy como nuestro guest co-host yo creo que esto ha sido un episodio súper súper productivo y y bueno ya tenemos mucho compromiso incluyendo el concierto de Michelle y de Daniel no involucrar vamos a dar a Vicente a ver si viene a cantar no creo después de que me oiga no creo bueno señores a las escuchas gracias por acompañarnos nueva vez en este episodio del podcast Dominicans in Tech esto es una iniciativa del Ministerio de Industria de Comercio y MIPIMES para conectar y contar las historias inspiradoras de los dominicanos que abren paso en el sector de la tecnología alrededor del mundo gracias a todo el equipo que hace posible este podcast Pita Haya Studios así como la dirección de comunicación del Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales arroba Dominicans in Tech hasta el próximo episodio eso lo robaste ahí gracias Gracias.